Estamos satisfechos no solo por la calidad de las infraestructuras, tanto hoteleras, terrenos de juego y el estadio, sino por el gran apoyo que nos ha demostrado el Gobierno y especialmente el Secretario hacia la posibilidad de que se pueda celebrar aquí el Sub-20. Como saben, empieza el 20 de mayo, no hay forma de cambiar las fechas, tenemos un tiempo extremadamente limitado, así que en cuanto se completen los papeles y hayamos visitado unas cuantas ciudades más, podremos dar un dictamen de que se pueda estar en condiciones de volver. ¿Cuáles son las capacidades de infraestructura? ¿Cómo lo han observado ustedes? La verdad es que en San Juan lo hemos encontrado todo muy bien, el estadio está en muy buen estado, los terrenos de juego están muy bien, ahora están en un proceso de siembra, con lo cual algunos no parecen tan bien, pero los expertos nos han dicho que van a estar en perfecto estado para el inicio del torneo. Y los hoteles, la verdad es que están muy bien, hay un pequeño problema de ocupación, porque tienen ustedes la suerte de recibir mucha gente y entonces estamos trabajando junto con el Gobernador y con el Secretario para encontrar una solución a ese aspecto, pero salimos muy satisfechos de la visita. ¿Cuándo se tomaría esa decisión final? ¿Cuándo van a dar la sede? Pues mire, en los próximos días, realmente nosotros terminamos la visita el día lunes en el Prado de Ceiza con la AFA, donde nos encontraremos con el presidente Tapia, esperamos recibir los papeles que faltan firmados, las garantías que tiene que firmar el Gobierno para entonces, y si no es el lunes, será el martes, porque evidentemente la decisión tiene que ser inmediata en cuanto hayamos constatado la infraestructura. ¿Cuándo hay una multiplicación sugerida? Bueno, habrá que hacer muchas cosas, realmente mi equipo hará un reporte completo y habrá muchísimo trabajo que hacer, siempre hay cosas que hacer, es absolutamente imprescindible. ¿Cómo que? Bueno, habrá que hacer el reporte primero, pero por ejemplo hay mucho trabajo que hacer en los terrenos de juego, pero simplemente son cuidados específicos, porque nosotros a los equipos, que son 24, como saben, les tenemos que brindar un terreno de juego de máxima calidad para evitar todo tipo de lesiones y que puedan jugar bien. Entonces esa es una de las cuestiones a las que trabajaremos mucho. Luego hay que hacer toda la decoración de los estadios, mejorar...